¡Suscríbete al canal! Un tema muy bonito que a mí me gustó lo que dice y pues más que nada ahorita en estos momentos como está la situación aquí del coronavirus, este tema es muy bonito como para reflexionar lo que está pasando y pues algo, verdad, un tema muy, 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 muy bueno. Está aquí con ellos grabado en el tono de Mi mayor en un acordeón de Mi, yo lo voy a sacar en Fa, en un acordeón de Fa. ¿Sabes cómo sale? Como siempre en tiempo normal y luego en tiempo despacio. Si tienes acordeón de Fa va a ser Fa, si tienes acordeón de Mi va a ser Mi, si tienes acordeón de Sol va a ser Sol. El Alfarero de los Ramones de Nuevo León, dice más o menos así. Así va la introducción, vamos a hacerlo en tiempo despacio, en segmentos, el primer segmento que vamos a trabajar es... Una vez más... Como que le das un... Que tiemble ahí... Lo voy a hacer para adentro o para afuera... Es lo mismo... Tienes la opción de hacerlo para afuera o para adentro... Pasar una vez más despacito... Pasar una vez más despacito... Pasar otra pasadita muy similar a la que ya se hizo, nomás que ya no se va a tercera, se va a segunda. Pasar... Pasar... vamos aquí ¿Despacito? ¿Otra vez despacito? Yo le aseguro que así va, porque como le digo, está en mi... Ahí va. Si. Yes. Un besito. Una vez más despacito. 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 Una vez más. Vamos a ver con más de ladrón. Lo voy a escuchar aquí. Lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar aquí. Lo voy a escuchar aquí. La canción dice Un día llorando le dije a mi señor ¿Puedo hacer? ¿Para adentro o para afuera? Una pasadita ahí de segunda Haz una pasadita ahí de segunda Esto va a ser Segunda, las dos de segunda Ya después de hacer los adornos Voy a hacer una pasadita de primera Voy a hacer un adorno de primera Y la secuencia sigue otra vez Igual Puede ser el mismo adorno de segunda que hicimos Ellos hacen Esta nota de do en sextas con esta Voy a hacer Voy a hacer Allá no le metieron eso Pero cabe ahí la pasadita Vamos a ver que lleva Ahí se lleva una Eso Vuelve a hacer una Y pues ahí después se va a tercera Después de esa Pero no mete No hace preparación a tercera Pero si quieres voy a hacer Voy a meter preparación si quieres Quiero una sonrisa Vamos a ver que va Vamos a ver Más una pasadita así de tercera Para dentro Eso Vamos a ver Una sonrisa Vamos a ver Un adorno de tercera Ahí Fa Quiero una sonrisa En la de tu penal Puedes meter el adorno de segunda Que hicimos ya hace rato Es el mismo Vas a más Dice Quiero tu confianza En la tempestad Un adorno de segunda Que ya hicimos Voy a hacerlo otra vez Ya después Sigue la música otra vez Se va a hacer lo mismo Se va a repetir Lo mismo Las mismas Este Progresión Los mismos adornitos Los adornos Que va allí Voy a escuchar Nomás Como es que se acaba Tres Quiero que Quiero que Se va a acabar De esa forma Así es como se acabó Como que Como esta canción La hicieron en vivo Uno A ver Déjame Se puede acabar así Así no También se puede acabar así Lo Y luego un golpe No lo acabaron así Pero son diferentes ideas Que le estoy dando aquí Que le estoy dando aquí Una vez más, despacito La raza por ahí se llama El alfarero de los Ramones de Nuevo León Espero que les haya gustado Ayudado en este tema Un tema muy bonito que en esta situación Ahorita de este coronavirus Te pone a reflexionar Y te pone a pensar De cómo está la situación Y las cosas importantes en esta vida Más que nada la familia Tu salud Y pues echarle ganas a la vida Ser fuerte y ser perseverante Saludos a toda mi gente que mira por ahí este canal La gente por ahí que le gusta la música cristiana También tengo Varias canciones de música cristiana Aquí debajo de la pantalla Voy a tratar de dejar el enlace, el link directo Para que vayan a este playlist Tengo varias canciones Son como 30 o 40 canciones a más De Tony Sauceda De Joe Quino De Marcos Witt De Tomás Villarreal De muchas canciones De los Tremenos Galileos Así que vamos a ver Qué más podemos aquí ayudarles Suscríbanse al canal Para mirar más videos como este También les encargo por ahí Mi página de Acorrerista 100% Que está en Facebook Aquí debajo de la pantalla También la voy a dejar Para que vayan a ir y saludarme Saludos raza Gracias por ver el video Gracias por ver el video